¡A su madre! 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 ¡El reporte semanal, el fenómeno de... ¡A su madre! ¿Ya han entrado para su madre a las 5.40? 5.40 se encuentra agotado, joven. En total, ¿cuántas han vendido? Ah, en general, 3.000 a más. Al puro estilo de los Oscars, a su madre se lanzó por lo más alto. Con una alfombra roja de más de 20 metros, dándole una altura hollywoodense. A la película que ya ha batido récords en la historia del siempre marginado. Aunque ahora reivindicado cine nacional. 35.000 entradas vendidas en preventa. Y 61.000 el día del estreno. A pocos minutos de la gran premiere de la película de Carlos Alcántara, este es el ambiente que se vive en la alfombra roja. Esta es la crónica de los detrás de cámaras, de la película más esperada del cine nacional. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¡Oh, p***! ¡La próxima vez se me lavan, c***o! ¿Cómo te ves? ¿Qué es? ¿Se para? ¿La próxima vez? ¡La próxima vez se me lavan, c***o! Está muy bien lo que han hecho. Esta es la crónica de ese mismo peruano que hace un mes se quejaba por las colas de las AFP y que ahora se reúne en fila india por ese patita de Mirones que ha hecho una película sobre su mamá. ¡Vamos a su madre! ¿A qué hora es la película? A las 5 y 40. ¿Cuarenta? ¿Desde qué hora está haciendo la colas? Desde las 3 de la tarde. Y es también la historia secreta de ese video perdido del tono de prom año 1984 de Carlos Alcántara que no se ve en Asumare. Entonces, pues, acomódese. Acá comienza la historia de este hombre de 48 años Pelá de Enristre, Lengua Quindosa y Ladrón de la Carcajada Nacional que ya le ganó a los Transformers y a los Jóvenes en tan solo unos días. Siempre mi mamá cantaba cantaba vals, estango, rancheras, flamenco. Pero siempre que se olvidaba la letra silbaba. Esa debe ser mi mamá seguramente. Siempre llama. Bueno, ya doy una risita y ahí sí me da un poco de... Tengo que confesar que estoy un poco nervioso porque es la primera vez que estoy ante un público tan selecto. Todavía con algo de nervios, esta era la primera vez que Carlos Alcántara se subía a un escenario con un discurso completamente distinto del que ahora todos conocemos de Asumari. Corría el 2009 y se trataba de un certamen de stand-up comedy en un local miraflorino donde a lo mucho alcanzaban 200 personas. Lejos de ese rotuno éxito en el que se convertiría algunos años más tarde. Esa noche de agosto, entre la fanaticada estaba Josie Lindley, su esposa, quien por esas se salvaría de la chacota de su marido. Invítame a agua, por favor. Un canario acuático. Pero fueron muchos años antes de ese ensayo cuando Carlos Alcántara comenzaba a entrenar la lengua, el cuerpo y el alma en esa colorincha escenografía instalada en la memoria del peruano que disfrutó del programa. Bah, bueno, Ustedes ya saben cuál es ese programa. Yo no tengo miedo a nadie, a nadie ni a nada. ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién no tengo miedo? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ajo. Ay, ya mucha lisurita, no miedo. A nadie le tengo miedo yo. ¿No miedo? A nadie. ¡Está, brota! ¡No, Miruta! Por fin entre mis brazos, Miruta, mira. Parecemos de carátula, Miruta. Gonzalete, Wendy, Keka, Tony y Julie Latters, la creadora de estas narices rojas, se reunieron 15 años después de Pataclown para ver la película de su ex compañero, Cachín. A su madre. Estoy emocionado por ver a Carlos cómo está viviendo su momento, disfrutando este éxito por adelantado y algo bastante merecido y algo bastante merecido, ¿no? Yo me emociono mucho por Cachín, por todo lo que hemos... recuerdo un montón de épocas y etapas. Claro, Cachín es un artista consecuente y lo ha sido siempre con lo suyo, con su sueño, que reconoce además y lo deja la película a la gente que ha trabajado y ha formado parte de su vida, su barrio, a sus amigos, a su madre, ¿no? ¡Esta madre! ¡Taco, te quiero, te espero que veas el mal desayuno! ¡Estoy harta! Es su palabra, la verdad. Estamos conmovidos. ¿Vemos en la obra? Claro, es un amigo. ¡Hola! Súper amigo. ¡Santos crucifijos, Batman! ¿Parece? ¡Es cierto! Tenemos que hablar con el viruta, Robin. ¡Ya me viene el chusco! ¡Baja la borradilla de King Kong! ¿Y ahora quién le dice? ¡Tú! ¿Por qué yo? ¿Por qué el más chulo? ¿Por qué no la más gorda? Porque tendría que ser tu madre y no venir hasta el canal. ¿Qué te pasa? Me he emocionado, o sea, entre que me... Primero, le he admirado, le he respetado, valorado, apreciado. Me he reído y me he emocionado. Así que es completita la película. ¿Y esta vez se reunió un... ¿Después cuánto tiempo no se venía? Individualmente me los encuentro siempre, pero así como que todos se hacen medio juntos y después hace tiempo. Me toca ser el... Policía militar. Aunque mi mamá dice que soy guachimán, pero soy policía militar, mamá. Raza, petito, ojos, negros. Son marrones, señor. Son marrones, señor. Marrón, oscuro, casi, negro. Raza, blanca. Y ahí nomás te quedas. Marrón, claro. Marrón, claro. Fue precisamente esta, una de las escenas de la película incluida en el tráiler, la que en tan solo unos meses se apoderó de la memoria del peruano. Con ustedes, los detrás de cámaras de Asunmari. Tres, dos, uno, acción. ¡Ya, orden! ¡Apérense! ¡Una fotografía! ¡Uy, ahora es una chica! ¡Apérense, apérense! ¡Apérense, júntese! ¡Vamos a empezar con el chame médico! Que comparto, digamos que la dirección con Ricardo Maldonado. Él es el director general de la película, pero de hecho, también está en todas las escenas. Está muy bien lo que han hecho. ¡Como! ¡Oh, oh, oh, compadre! ¡Oh, oh, oh! Así nomás es. ¡Oh, oh, compadre! ¡Cola, cola! ¡Oh, oh! ¡Añuelo, zampón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pum! ¡Voltea! ¡Oh! Y te volteas y fuera y te vuelves a meter a la cola. ¡Oh, oh, oh, compadre! ¡Oh, oh! ¡Apérense, oh! ¡Cuándo! Ya, pero perdón, a lo que él está diciendo solamente le quiero agregar una cosa. Lo que les marcó, que es escándalo, 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 y ustedes tienen que esperar que la voz se calme, y ahí remata con una sola. ¡Pah! Maña, por eso no se escucha. He estado opinando y metiendo mi cucharita y al final confeccionando la película, la edición que es importante y la ha hecho Eric Williams, un súper editor, también se ha ido aprendiendo y siempre ellos, todos han tenido la paciencia de contestar mis preguntas. La más macho es lo que también. la de la la, una, una, una. O sea, emoción es una F***. Yo le quiero carne sobre la S***. ¡A*****, exactamente, exactamente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso, eso es, eso es, eso es! como debía ser una película ambientada en los años 80.